Música Tu mundo avanza rápido, mi brazo está tirándote Mientras sigues pensando, no me puedes caer Mientras reyes el mejor, también es tu forma de actuar No se nos deja la especial, que te diga y te cliché ¡La fe! ¡La fe! ¡Bom! ¡Oh! 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 No es la eternidad, llena hacia que nada Sube una vivión ¡Oh! 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 No es tu eternidad, la soberano se va a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!